Chicho, Renzo Schuller, de Micheli, no te lo voy a perdonar. Uno, me has regalado una moto para que me muera. Y dos, acabas de destruir a Johanna. Vamos a ver lo que todo el mundo quiere. A Johanna San Miguel, llena de merengue, después de muchos tortazos que le dio Renzo Schuller. Malo eres, ¿no? Vamos a ver. Me lleva más tortas, ¿no? Por refuerzo. Hace cuánto que no jugaban así nuestros niños. No te rindas, Johanna. Vamos, vamos. El tribunal les anunció que seguirían conduciendo. La chata guerrera no tuvo problema. Se puso la toalla en la cabeza, aretes y lentes. El show debía continuar. A través de una videollamada apareció Carlos Carlin, quien no dudó en salir en defensa de su amada muñeca. Lo que has hecho con Johanna, no te lo voy a perdonar. Te amo, te amo. Mira con quién estoy trabajando. Mira con quién estoy trabajando. Esto es lo peor que no ha pasado en mi vida. Y lo mucho que te quería, no te lo voy a perdonar. Carlin, acá mi celular dice, Renzo, por favor, mételo un tortazo de mi parte para promocionar el show. Uno. Eso es mentira. Esto es mentira. Lo conocemos hace bastante tiempo. Es parte de la medicina para que la chata se nivele un poquito. Mentira, mentira. Lo que has hecho, Renzo Schuller, de mi Kelly, no te lo voy a perdonar. Uno, me has regalado una moto para que me muera. Y dos, acabas de destruir a Johanna. Me ha regalado un pestaño. O sea, ella me ha atacado. Mira cómo ha quedado la muñeca. La muñeca es una de las mejores actrices nacionales. Pero así ya... Mira cómo es tú. Así la encontré yo acá en el estudio hace seis, un año y medio, más o menos. No, he visto a ti corretearle la saga arrinconado como una rata. Sí, me arranco, no, me arranco, no, no. No la despides, no la despides. No. Me has cambiado mucho. Y ya claro que no puedo confiar en Johanna Samiel, una vez más. Mira. No. ¿Cómo vas a dejar así a la muñeca, por Dios, así toda entortada? Pero te ves maravillosa, linda. O sea, yo hubiera hecho así los 40 minutos que faltaban. Te ves preciosa. Chau. Música. Gracias por ver el video.